www.achiras.net.es, el portal de Girón. Quiero mencionar que en realidad no ha sido nada fácil esta administración 2014-2019 en la que estamos ejerciendo. Hemos tenido algunos inconvenientes en el tema económico a nivel nacional. Entonces eso pues si nos ha limitado seguir en el mismo ritmo que fue de ejecución de obras en el periodo 2009-2014. Sin embargo eso no queremos decir o justificarnos con eso. Siempre hay algo que hacer con dinero o sin dinero. Siempre estamos trabajando. No es mucho lo que recibimos del Ministerio de Finanzas. Entonces eso también no nos permite avanzar mucho. Nos ha permitido por ejemplo para avanzar con estudios legalizando algunos terrenos a nombre del GAT parroquial. El presupuesto que nosotros recibimos hay algunos años que se nos incrementa y otros años como el año anterior por ejemplo. Se nos bajó, se nos disminuyó el presupuesto. En el 2015 hasta 160 mil dólares. Nos quedamos con 149 mil dólares. De los cuales pues tenemos que sacar un porcentaje que es para gasto corriente. Bueno, del presupuesto general nosotros de acuerdo a la ley tenemos que destinar el 10% para trabajar en grupos de atención a los grupos prioritarios. Y el resto es para inversión. Es decir, de los 149 mil, 87 es para inversión. De estos 87 mil tenemos que sacar como 15 mil dólares para trabajar con estos grupos. Y tenemos para inversión en proyectos 72 mil dólares. De estos 72 mil dólares nosotros tenemos que hacerlo participativo con las comunidades, con las organizaciones, pagar también a nuestros técnicos. Bueno, pues no podemos tener técnicos a tiempo completo. Y algún pequeño saldo que nos queda, nos reservamos, es también para dar como contraparte a este proyecto de la tasa solidaria. Y también pues para posibles firmas de convenios con otras instituciones. Por ejemplo, el mejoramiento del cementerio. Se ha intervenido ya, es un proyecto bastante grande. Entonces el proyecto está contemplado en su totalidad por un valor de 750 mil dólares. Pero sin embargo, no contamos con este recurso, lo estamos viniendo haciendo por partes. Bueno, nosotros hasta el 2019 aspiramos dejar construido al menos un 40%. Hoy estaremos con un 15% aproximadamente. Una prioridad ha sido el tema vial. Eso no hemos podido descuidarnos por nada. Como sin competencia, nosotros siempre hemos estado ahí buscando soluciones alternativas para poder intervenir. Hoy ventajosamente pues ya tenemos un convenio de concurrencia que nos dio el señor prefecto. El tema de pasos de agua, por ejemplo, ha sido muy urgente para nosotros. Porque no nos sirve si mejoramos las vías y las cunetas o los pasos de agua están en malas condiciones. Pues en unas cuantas horas se nos puede destruir todo el trabajo. Entonces hemos comenzado por ahí. Y pues el trabajo más bien que se ha hecho acá ha sido el trabajo social en estos últimos tiempos. Hemos trabajado bastante con las organizaciones productivas. Hemos logrado conformar nuevos grupos organizados acá como asociaciones.